Aleluya Señor Te adoramos Padre Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí Ayudate a seguir más adelante No importa las luchas, las pruebas Para un alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Aleluya Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Alabaré pues hermano Alabaré pues hermana Mi salvador Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Te alabaré Este canto Te alabaré Te alabaré Te alabaré Aleluya Aleluya Que yo te amo con el corazón Te alabaré Te alabaré Con todo el corazón Jesús Con este canto Te alabaré Te alabaré Te alabaré Que yo te amo con el corazón Yo te canto con todo mi corazón, Jesús Una alabanza de agradecimiento Es lo que canto para ti, Señor Y a la libre Alábrele pues hermana, mi salvador Porque eres digno de adoración Y a la libre Alábrele pues hermana, mi salvador Alábrele pues hermana, mi salvador Porque eres digno de adoración Aleluya, Señor Ayúdame a seguir más adelante, Dios No importa la luz de las pruebas, Padre Ayúdame a seguir más adelante, Dios Ayúdame a seguir más adelante, Dios Ayúdame a seguir más adelante, Dios